Buenos días, bienvenidos a esta mesa redonda de la AFIL de Guadalajara, una AFIL de Guadalajara que se expande, que llega hasta Barcelona, hasta este palacio de hace 100 años donde nos encontramos, y nos encontramos justamente en La Alcoba, que es un lugar propicio para charlar. Hoy en día es la sede del Instituto Ramón Llull y tenemos a dos grandes escritores que van a hablar de sus últimos libros y van a poner en común algunas de las visiones que tienen sobre temas comunes, sobre escenarios como la ciudad de Barcelona. Bienvenidos Juan Pablo Villalobos, bienvenido Guillem Sala, gracias por haber aceptado esta mesa redonda. Yo quisiera empezar, bueno, los dos estáis en Barcelona, podéis haber venido aquí fácilmente en un golpe de metro o a lo mejor a pie, pero da la impresión a veces leyendo vuestros libros que vivís en ciudades distintas o que son realidades muy diferentes. A mí me gustaría empezar, por ejemplo, con Juan Pablo Villalobos, que lo conocimos con Fiesta en la Madriguera en el 2010, y desde ahí ha publicado, yo creo, deben ser ya siete libros desde entonces. Es ganador del Premio Herralde y su último libro es La invasión del Pueblo del Espíritu. Está ambientado en una ciudad innominada, que se parece mucho a esta donde nos encontramos, se parece mucho a la Barcelona donde vives desde hace ya bastantes años, pero no sale citada en ningún momento, del mismo modo que los grupos, digamos, sociales o culturales que se mueven por ella, pues tampoco están, no tienen una denominación concreta. ¿Puedes explicarnos cómo te has distanciado de esa manera como narrador del escenario? Sí, bueno, primero quería agradecer la invitación tanto al Instituto Ramón Llull como a la Feria del Libro de Guadalajara. Gracias a Xavi por la mediación y Guillem, un gusto estar contigo hoy. Tengo que decir que además la manera más sencilla de relacionar o de concluir que la ciudad innominada de la novela es Barcelona se ha ido. Es decir, porque decía el mejor futbolista de la Tierra, que era la ciudad donde jugaba el mejor futbolista de la Tierra. Entonces ya no es, es decir, el libro ha cambiado y ya no es Barcelona. Entonces no sé si debo levantarme e irme porque el libro ya no trata de Barcelona. En realidad, digamos que yo he intentado retratar o apropiarme de Barcelona desde un punto de vista literario, desde mi lugar, que evidentemente es un lugar distinto al de Guillem. Y diría que incluso los secretarios, a pesar de tener un lugar, nos movemos a otro lugar, nos movemos para mirar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Yo empecé a escribir sobre Barcelona en 2015, más o menos, cuando llevaba más de 10 años de vivir en la ciudad. Y digamos que tuve la sensación, porque fue muy a nivel de las sensaciones, de que tenía cierta legitimidad para empezar a hablar de ella. Uno siempre tiene miedo de meterse con ciertos temas, no por un tema de ser experto o no ser experto, sino de realmente creer que alcanza una cierta profundidad o una mirada, como decía, una perspectiva que puede ser distinta y por lo tanto puede ser interesante. En aquel entonces yo tenía más o menos 8 o 9 años que había dejado México. Había escrito tres novelas que pueden ser catalogadas como novelas mexicanas. Y digo que son mexicanas porque los personajes son mexicanos, están escritas en una lengua mexicana y están, digamos, situadas claramente en un contexto político y social que es el mexicano. Y sin embargo, al terminar la tercera, Te vende un perro, tuve una crisis de sentir que estaba fingiendo. Es decir, como simulando que yo era un mexicano que vive en México. Y realmente mi situación era otra. Yo llevaba muchos años fuera del país y esa distancia que parecía muy interesante para contar la realidad de México desde afuera, desde lejos, tanto en el tiempo como en la geografía, empezó a mostrarse problemática. Es decir, me empezó a parecer que yo ya no entendía lo que pasaba en México y que estaba empezando a exotizar, a folclorizar lo que pasaba en el país. Y que además estaba siendo, vamos a decir, no sé si deshonesto es la palabra porque es muy fuerte, pero no estaba siendo coherente, digamos, con mi lugar en el mundo. Es decir, mi lugar como ciudadano. Yo no era solamente un mexicano, era algo más que eso. Un inmigrante, un expatriado, llamémosle como sea. Y a partir de ahí entonces me planteo narrar desde ese lugar. Y ese No voy a pedirle a nadie que me crea, la primera novela en la que me animo a escribir sobre Barcelona, obviamente mezclándola con el tema mexicano y mezclándola con personajes de diferentes procedencias. En esa novela, digamos que están muy remarcadas las identidades a través de los estereotipos y de un juego paródico con los clichés. El argentino es como una caricatura del porteño, el pakistaní también es una caricatura. Es decir, todos los personajes que aparecen ahí están muy exagerados. El método que utilizo allí, digamos, a nivel retórico es muy hiperbólico. Y en cambio, en la invasión del pueblo del espíritu, me parecía que quería ver esa ciudad desde otro lugar y desde ese otro lugar implicaba hacer algo con la lengua otra vez. Pero no solamente apropiarme todas las lenguas, el argentino, el mexicano, el colombiano, el catalán, etcétera, sino también buscar una nueva lengua. Es decir, una lengua que en parte no nombrara aquellos rasgos identitarios que claramente empezarían a construir los prejuicios, empezarían a construir los clichés, sino renombrarlos, darles otra apariencia para establecer una relación de extrañamiento con el lector, simplemente. Yo creo que el lector, por lo menos hasta donde me lo han comentado, hay una parte de intriga y que se resuelve como una adivinanza, que a veces vienen y me preguntan, pero entonces los conosureños son argentinos o son chilenos, o los costapacifiqueños, ¿de dónde son? O los nororientales, que causan mucha inquietud, ¿de dónde son los nororientales? Y en realidad me hace gracia porque lo que yo quería decir es que eso no importa. Pero sin embargo, importa tanto que lo primero que te dicen los lectores es querer saber eso. No, no, pero aclárame, o sea, el protagonista es mexicano y el otro es argentino, ¿qué importa? Lo que estoy diciendo en el libro es que no importa. Pero parece que es mucho más fuerte nuestra necesidad de definir, de demarcar, de delimitar, que el hecho de repensar desde otro lugar. Pero ya ese mismo conflicto, esa crisis que yo veo en esos diálogos con los lectores, me parece súper interesante. En esa ciudad denominada, ¿no?, de Juan Pablo, pues hay una gentrificación, ¿no?, hay un personaje que es obligado a deshacerse de su restaurante porque no puede mantener el pago del alquiler. Y mientras tanto, en la periferia de esa ciudad, sucede la última novela de Guillem Sala, El Cástic, que tiene una traducción al español en la editorial Tusquets, El Castigo, y que se ambienta en un lugar muy diferente. Guillem, ¿podrías explicarnos dónde sucede tu novela? Sí, en El Castigo, de hecho, la estrategia es casi la contraria que la de Juan Pablo. Él produce una especie de alejamiento y yo un acercamiento. Al final, el efecto es parecido en algunas cosas. Él decía, no hay referencias, no hay nacionalidades, como máximo hay documentos en la novela de Juan Pablo. A mí me transmite como lector un cierto universo flotante, que es el del expatriado. Y tiene la virtud de disolver las nociones de centro-periferia, que son nociones políticas, finalmente, no geográficas. Y esto es lo que también hace El Castigo, desde una óptica casi antagónica, que es, en vez de una ambientación flotante, etérea, una ambientación completamente anclada en la realidad, con calles concretas, con establecimientos concretos, bares, peluquerías, ferreterías. Y ahí el mensaje es decir que esa realidad, la realidad de esos barrios, esas vidas, esas relaciones, se explican por sí mismas. Porque uno de los efectos de la desigualdad en general es el hecho de que los grupos poderosos, la desigualdad no es solamente una disparidad de poder, una disparidad de riqueza, es también la capacidad de definir las cosas. Entonces, ciertos grupos definen un canon y los grupos dominados son descritos en oposición de, o por carencia de, y este es el concepto de periferia. Periferia es sencillamente lo que no es centro, pero no es un concepto geográfico. Es decir, los barrios en los que se envienta el castigo, básicamente San Andreu y Bonpastó están tan alejados del centro como Pedralbes. Sin embargo, Pedralbes no es un barrio periférico, es un barrio de las afueras. Y la única razón por la que esto es así es porque Pedralbes es un barrio rico y el Bonpastó o San Andreu no son barrios ricos. Entonces, si no vas con cuidado, la lengua habla por ti, porque hay quien está definiendo los conceptos. Juan Pablo, con gran habilidad, sortea estas connotaciones políticas del lenguaje administrativo y el castig baja al barro, digamos, para con este barro intentar construir figuras de verdad que no estén definidas por oposición a. Por lo tanto, yo no considero que mi novela esté ambientada en ninguna periferia. Es una novela que construye su propio centro porque las vidas en el Bonpastó y en San Andreu son tan dignas, importantes e interesantes como las de cualquier otro lugar. Una cosa interesante, por ejemplo, Juan Pablo hace referencia a los idiomas que hablan sus personajes. ¿Tú directamente utilizas dos idiomas en la construcción de la novela, en la versión original? Sí, este anclaje también obliga a que la banda sonora de la novela sea la banda sonora de la realidad, también de la calle. Y en los barrios en donde está ambientado, donde hay una fuerte presencia, donde hay mucho uso del castellano, pues sí, he considerado adecuado que a ciertos personajes piensen y o hablen en castellano porque es que es tal como me los imagino. De hecho, en la novela de Juan Pablo también hablan catalán. Lo que pasa es que justamente su estrategia le permite que hablen en catalán sin tener que usar el catalán porque hablan la lengua aborigen o hablan una de las muchas lenguas que se hablan en Lejano Oriente. Y de hecho, de las novelas escritas en castellano que se han ambientado en Cataluña, pocas hacen este ejercicio de reflejar al menos la pluralidad lingüística. Y el castigo sí que la refleja. Es una novela escrita en catalán, pero como rasgo de los personajes, también, igual que se describe si son gordos o flacos, que tampoco se describe mucho, pero una característica que ayuda a imaginárnoslo y a representarnos su situación social, pues es la lengua que hablan. Hay una cosa ahí curiosa en lo que dices, me parece que es más natural, vamos a decirlo así, y lo estoy cuestionando, porque no me parece normal, pero se asume así que la literatura catalana, al reflejar la realidad o al intentar hacer, como dices tú, una literatura que baje al barro y que trabaje con la realidad, asuma esos vaivenes lingüísticos y se incorpore expresiones en castellano o en otras lenguas, a que se haga al revés. Es decir, a que un escritor, ya sea de origen español o latinoamericano, o cualquiera que está fincado en Barcelona, asuma con cierta naturalidad el utilizar o intercalar frases en catalán. Y creo que la explicación puede ser muy tonta en un sentido. Hay un miedo editorial. O sea, el escritor, alguien como yo, piensa, mis lectores en México van a ver estas frases aquí y no se van a enterar de nada. Tampoco quiero llenar notas al pie página, etc. A mí me pasó, no en esta novela, porque es verdad que utiliza esas referencias a las lenguas colonizadoras, lengua de origen, y entonces utiliza la lengua colonizadora como la lengua de la novela. Pero en cambio, no voy a pedir a nadie que me crea que sí que hay un juego con todos los registros del castellano. Los argentinos hablan muy porteño, todo esto. Yo tuve muchos problemas, vamos a decirlo así, para resolver qué pasaba con los personajes catalanes. Hay una trama que tiene que ver con la política catalana, donde está un personaje y su hija, sobre todo la hija Laia es protagonista de la novela. Y claro, como siempre están en contacto con los latinoamericanos, hablan castellano. No hay escenas, fíjate qué solución, ¿no? O sea, es una trampa, pero es la manera, porque es la realidad. Es decir, yo hablo catalán, ¿sabes quién me habla catalán? Nadie. Porque en cuanto te dan cuenta que no eres de aquí, pues te cambian la lengua, aunque tú te esfuerzas un poco por hablarla. La natural es eso. Entonces, en una escena donde un personaje como Laia o como el padre entran en contacto con el Juan Pablo de la novela, pues cambian de lengua y hablan en castellano. Sin embargo, hay una frase solo en toda la novela, que de hecho es, el no voy a pedir a nadie que me crea, que es Nomo Puc Creura, que se supone que le dice un perro, porque hay un perro que se burlan de que dice, el perro habla catalán, ¿no? Y porque el perro tiene apneas, y hace como un ruido así, y los dueños decían, mira lo que dice el perro, dice Nomo Puc Creura, es un juego ahí con la verosimilitud de la novela. Pero quiero decir que, creo que la explicación, ¿no? a esto que hablamos, puede ser mucho más pedestre de lo que pasa, y pasa por un miedo a considerar que el lector, digamos, una manera muy paternalista de ver al lector como alguien que no va a aceptar o no va a entender el cambio, ¿no? Que van a pensar en Madrid o en Bogotá o en Lima o en México, si hay una parrafada en otra lengua, que no se entiende, ¿no? Al menos en No voy a pedirle a nadie que me crea, hay un epígrafe de Pera Caldez, que es un escritor que a mí me interesa muchísimo, sobre todo su parte exiliada en México, que estuvo 21 años viviendo en el ex distrito federal, y en su obra mexicana hay toda una serie de reflexiones muy interesantes, que a partir de ahí surge la escritura de esa novela, y el epígrafe que es de Pera Caldez está en catalán, por supuesto ese texto está traducido, pero yo quise ponerlo en catalán y de hecho hay amigos mexicanos que me han preguntado pues qué es esto, qué dice el epílogo, porque tampoco es tan fácil de entender como creemos, ¿no? Los que estamos en contacto con las dos lenguas siempre pensamos que es muy sencillo, pero esto en México, alguien ve esto y no tiene ni idea o muy vagamente puede más o menos interpretarlo, pero no lo sabe, ¿no? Si bien es cierto que en estas épocas de Google Translate y lo que sea, cualquiera puede más o menos apañarse, ¿no? Pero me parece que en tu novela estos vaivenes, ¿no? Que son muy naturales y uno los acepta por lo que tú dices, por un código realista y por quiénes son los personajes y en qué contexto se mueven, ¿no? Para un escritor inmigrante que vive una realidad prácticamente castellana al 100% y que cuando entra en contacto con el catalán suceden estos fenómenos de que me cambian la lengua, de que no me siguen, ¿no? Lo que yo quiero que es un poco practicar el catalán, etcétera, me parece casi natural que acabemos dejando el catalán como en una segunda, ¿no? En un segundo plano. Sí, a ver, la literatura está fragmentada en idiomas, lo que no deja de ser una ficción dentro de la ficción, porque la realidad no está fragmentada en idiomas. Luego, hay una jerarquía también entre los idiomas y las audiencias son muy distintas. Entonces, evidentemente, este cálculo, sobre todo editorial, seguro que existe, y no solo editorial. Tampoco es algo cómodo desde la literatura catalana, porque en una situación simultáneamente de sustitución lingüística, los últimos datos es que en Barcelona menos de un 20% de los jóvenes tienen el catalán como lengua de uso habitual. Estos son datos de lengua en extinción. Entonces, en este contexto de sustitución lingüística y de castellanización del catalán, es decir, el catalán cada vez se parece más a una traducción automática del castellano. Entonces, hay una preocupación, pero es un poco perder el alma. Un pueblo pierde su voz, pierde su alma también. Entonces, la operación de dejar entrar el castellano en la literatura catalana tampoco es cómoda. Y, porque, claro, una lectura superficial es, bueno, este hombre es cómplice de catalanicidio. es razonable y además emocionalmente se entiende porque estamos ya en una cierta melancolía, estamos anticipando una nostalgia muy profunda. La pérdida es terrible. Y, claro, porque es una pérdida y para los escritores es perder la eternidad. Aunque siempre tenemos más o menos una relación con la posteridad y imagínate, pierdes la lengua de tu escritura. Lo que pasa es que, claro, también es un tabú. Entonces, claro, yo creo que el castigo más que en las causas o más que cómplice de esta castellanización y de esta sustitución lingüística, yo creo que hay que verlo en las consecuencias. Es lógico que cuando ambientas las novelas en ciertos ambientes sociales concretos, intentes que suene como suena aquello, como te lo imaginas. Al final, es casi un... Tú hablabas antes de ser deshonesto o de no tener una relación limpia con lo que estás contando. Yo si traduzco, si tengo que traducir mentalmente lo que estoy contando, a mí me parece un falseamiento de lo que estoy contando, aunque sea ficción. Pero esa ficción se construye a partir de una realidad que yo tengo que respetar. Y no es que lo tenga clarísimo ni que me sienta tranquilísimo con mi opción, pero es una necesidad creativa, no es un mensaje político. Porque, por ejemplo, la traducción al castellano que ha aparecido en Tusquets, que fluye mucho, ¿la has revisado tú? No, la he hecho yo. ¿Las he hecho totalmente tú? Sí. Bueno, la he hecho yo y con una revisión de Tusquets. y el criterio ha sido la dificultad de traducir una novela que combina más de un idioma, claro, siempre está ahí, es muy difícil, hay muchos precedentes. En Cataluña hay un traductor que es Pau Vidal que traduce novelas de Camilleri, que es un autor italiano, un siciliano, que usa el siciliano en novelas policíacas y el siciliano le ayuda. Por ejemplo, cuando el policía interroga al delincuente para acojonarlo, se pasa al siciliano y tiene esta connotación. Entonces, estos cambios idiomáticos que el lector los descodifica inmediatamente, una especie de brain switching, porque es nuestra realidad, en realidad están reflejando estatus sociales o situaciones concretas o juegos de proximidad y distancia entre los personajes. ¿Cómo reflejar esto en castellano? Pues, en realidad, la combinación de idiomas en el original te está contando quién son desde un punto de vista social y esto, en el castellano, básicamente tienes, para hacer esta operación, tienes los registros lingüísticos. Entonces, sin querer salvar las dos lenguas, porque yo no tengo la culpa que la comunidad hispanohablante no hable catalán, ni siquiera en España no hay ningún interés por aprender catalán, esto no es culpa mía y son casi, diría, militantemente monolingües mucha parte de la sociedad española, entonces, pues, haremos una novela en una sola lengua y con los registros intentar reflejar los matices de esos personajes y de las relaciones que tienen entre ellos. Ese ha sido el criterio. Sin folclorizar, sin exotizar, que era el riesgo de hacer un tintine en el Congo y si guane cuatro expresiones como para que le dé el color folclórico catalán, pero esto es poco respetuoso. Tintín en el Besós sería quien. Tintín en el Besós, exactamente. Hay un debate sobre los autores que se traducen a sí mismos porque muchos dicen que tienen la tentación de, como son los autores realmente, no tienen por qué ser tan fieles al original y añaden cosas, cambian, hacen un editing. No sé si tú has caído en eso o por lo menos has sentido las ganas de hacerlo. He caído con moderación, pero he caído y no me parece que sea ningún problema. He rehecho frases, he hecho algún giro para ahorrarme algún problema porque creo que el texto, o sea, siempre al servicio del texto, que el texto en castellano sea lo más bueno posible, ese ha sido el criterio y si para eso tengo que cambiar, de hecho, la editorial tuvo la precaución de poner que versión en castellano seguía en sala, no puso traducción y eso también me da a mí una libertad oficial para alterar el texto cuando lo crea conveniente y es un segundo proceso creativo prácticamente. Pero por ejemplo, Juan Pablo, tú que dominas el inglés cuando te envían la traducción inglesa de una de tus novelas, ¿también tienes esa tentación de introducir cambios? Bueno, depende del libro, digamos, lo que me ha sucedido a mí mucho tiene que ver con el humor, es decir, traducir humor que en algunos de mis libros ha sido, digamos, una estrategia de la que he abusado, diría, no es sencillo, es decir, hay que hacer no solo una traducción sino una versión, que es lo que comentaba ahora Guillem. Entonces, con los traductores suelo suelo tener conversaciones bastante complejas, por decirlo de alguna manera, para tratar de llegar a un equivalente, porque lo literal no funciona, evidentemente, porque tampoco se trata de el chiste que tú pusiste que iba sobre un yucateco y un oaxaqueño a ponerlo con uno de Edimburgo y uno de... tampoco se trata de eso, es decir, de hacer perder al libro su idiosincrasia, es decir, y en este proceso de las traducciones algunas experiencias han sido bastante radicales al grado de llegar a entender que incluso en el original habría estado mejor así, o sea, a mí me sucedió y además yo lo viví yo escribí un libro en portugués, yo viví en Brasil y también hablo portugués y escribo en portugués y escribí un libro en portugués hace 6, 7 años que luego pensé en traducir error absoluto es decir, porque no había que traducirlo había que reescribirlo de hecho sobre todo porque ese libro tenía un truco y era que el narrador era un mexicano que llevaba muchos años viviendo en Brasil y con esa excusa se permitía usar el portugués de una determinada manera y todas las referencias que hacía desde el hecho de ser un mexicano viviendo en Brasil al momento pensando en un lector brasileño al momento de traducir al castellano había que cambiar todo el mecanismo porque si no estaba explicándole a un lector mexicano cosas que cualquier mexicano sabe entonces había que reescribir el libro realmente y en el caso de Te vende un perro que es mi tercera novela cuando se traducía al inglés justamente hablando con la traductora con Rosalind Harvey nos dimos cuenta de que en la novela hay un detalle hay una tertulia literaria que 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 funciona en el saguán de un edificio donde unos viejos se reúnen a leer y están durante la novela están leyendo Palinuro de México de Fernando del Paso por cierto un autor muy con mucha presencia en la fil y muy querido en la fil que falleció hace unos pocos años y que la única razón por la que ese libro fue el que yo elegí cuando escribí la novela es porque es un libro gordo y muy grande yo decía que era la edición donde estaba José Trigo y Palinuro de México las dos juntas que existe esa edición que tiene mil páginas mil doscientas páginas publicado por el Fondo de Cultura Económica en tapas duras eso es un bloque de de adobe y y es importante para la novela porque luego ese ese libro se utiliza como un arma como un objeto para para producir violencia cuando traducimos al inglés pensaba que que el lector en en Estados Unidos o en Inglaterra iba a pensar que se estaba perdiendo el simbolismo por no conocer el Palinuro de México que es un libro muy poco conocido fuera de México y que y que iban a pensar que esta novela era muy mexicana que había sentidos que se habían quedado en el camino que no entendía por qué ese libro tal y entonces decidimos sustituir el libro y pensamos bueno pongamos un libro de literatura universal que al fin y al cabo lo único importante es que sea un libro muy gordo y empezamos a a buscar opciones y al final se nos ocurrió la idea que luego descubrimos que existe de un volumen con los siete libros de En busca del tiempo perdido de Proust y hay una edición francesa que los tiene en papel biblia y tal y es un claro un bloque de no sé cuántos miles de páginas con con todos los siete libros de Proust pero claro en ese momento cuando empezamos a arreglar toda la novela yo reescribí la novela los diálogos donde se mencionaba el palinuro de México y entonces estamos hablando de una novela donde un grupo de viejos de alguna manera un tanto melancólica o nostálgica habla del tiempo que se ha ido y que no va a volver y cuando en la trama de la novela alguien roba los libros hay unas discusiones donde en el original dice uno un personaje acusa a otro y le dice devuélvame los palinuros y en la versión que reescribí decía devuélvame los tiempos perdidos porque era en busca del tiempo perdido y le llaman al libro los tiempos perdidos para abreviar y quedó preciosa la versión y yo con rabia me daba cuenta ¿por qué no pensé esto? claro la novela estaba publicada dos años antes ahora se reeditó y ya tuve la tentación de modificarla pero decidí dejarla como estaba pero ahí hay esos pequeños hallazgos que ves cuando tienes que replantearte cómo solucionar esos problemas encuentras versiones incluso mejores a la original y eso solo te dice que una obra literaria nunca está acabada y que todos los escritores lo sabemos que en un momento dado tenemos que decir basta pero lo decimos a veces por cansancio a veces por hartazgo a veces porque ya no sabemos qué hacer más pero que un libro es siempre alguna máquina que podría seguir funcionando y podría seguir escribiendo siempre había un pintor no me acordaré cuál era que vendía cuadros a condición de poder venir a tu casa a continuar pintando y sí igual es una actitud muy un buen compromiso con la obra pero psicológicamente no parece muy buen negocio porque y sí cada revisión evidentemente una traducción yo que he pasado por la experiencia de traducir un texto mío a veces cuando escribes hay una fase de corrección que es complicada porque como conoces el texto de memoria cuando lo lees ¿sabes? aquellas esos discos miles de veces oídos que cuando oyes una nota ya estás oyendo la siguiente pues eso te pasa con tu propio texto entonces es muy difícil tomar la distancia necesaria para ver como el texto como desde fuera y desde ahí poderlo corregir sin embargo cuando traduces ahí sí que el texto es un privilegio o sea ahí te pondrías te arremangarías y te pondrías realmente a corregir porque estás viendo tu propio texto con rayos X como seguramente no lo veías desde que aún era fresco y no estaba aún tan coagulado ¿no? y en este sentido puede ser frustrante pero no por fidelidad no porque la nueva versión tenga que ser fiel a la otra vaya yo al menos no me siento así lo siento por los traductores que seguramente ya les gustaría poder tener un poco de manga ancha o de flexibilidad eso me ocurrió a mí con la primera novela que publiqué que se tradujo al francés y yo hablo bien francés y estuvimos bastante codo con codo con la traductora Juliette de Merle pero una novela que era una distopía entonces ahí sí que no había ningún compromiso de ambientación es muy distinto que con el castigo que sí que es muy importante lo que decía antes ¿no? del anclaje de la ficción con la realidad en ese caso no entonces juegos de palabras o o situaciones digamos que tenían algo que ver con la cultura o la sociedad catalana fácilmente fácilmente podíamos renunciar al hecho de que fuera catalán y podíamos buscar soluciones equivalentes de cultura o de sociedad francesa pero cada historia requiere sus reglas de traducción está bien esa imagen ¿no? del pintor ¿no? yo no sé los escritores si fuese a casa de los lectores a acabar de pulir las historias ¿no? ¿en qué podría acabar eso? otro tema que me parece que vuestros libros plantean ¿no? es la cuestión de lo políticamente correcto ¿no? de un modo también distinto ¿no? porque digamos que Juan Pablo llevas al extremo lo de no no denominar con las palabras que se usan normalmente pues a ciertos grupos culturales o a los emigrantes todo eso y Guillem tú planteas digamos el tema directamente de ciertas costumbres que están estigmatizadas llevándolo también a casos pues extremos ¿no? y bueno es una novela también que creo que no lo hemos dicho sobre una profesora de instituto y su relación con un alumno ¿no? me gustaría que enfocas un novelista tiene que ser todo lo contrario de alguien políticamente correcto pero ¿cómo habéis enfocado estos temas o estas cuestiones que son socialmente pues más más delicadas? bueno yo creo que empecé hablando sobre el lugar desde el que se escribe ¿no? y creo que respecto de esto voy a decir una cosa que puede sonar obvia pero para mí hace toda la diferencia y es que no es lo mismo mirar narrar juzgar valorar desde adentro que desde afuera ¿no? desde arriba que desde abajo ¿no? es decir desde donde se está mirando la realidad y desde donde se están emitiendo esos juicios hace toda la diferencia es decir lo que la confusión en la que estamos metidos ahora es porque quien está dentro y arriba de pronto dice que está siendo censurado y es como perdón ¿no? tú eres el discurso hegemónico nadie te está censurando lo que te estamos diciendo es que la sociedad ha evolucionado y que lo que dices es inapropiado porque no lo queremos en nuestra sociedad no caben esos valores entre comillas valores ¿no? eres el pasado ¿no? estamos evolucionando hacia otro lugar y en ese lugar lo que tú dices no al lugar ¿no? desaparece y además no puedes esgrimir tú el discurso de lo políticamente correcto si tú eres ¿no? ha sido históricamente el que está en la posición privilegiada para controlar los medios emitir las opiniones determinar qué está bien y qué está mal qué es aceptado y qué es inaceptable etcétera 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 ¿no? y evidentemente el lugar de la literatura es problemático porque como diría Foucault ahí es el último refugio del discurso de la infamia ¿no? es donde se puede permitir incluso aquello que no debería de contarse ¿no? pero no ahí está la confusión creo que se está mezclando esta posibilidad de lo transgresor del discurso de la infamia como lo entendía Foucault con ciertos discursos hoy desde grupos neofascistas tal que vienen a reivindicar que ya no se puede decir nada que no tiene nada que ver con la transgresión tiene que ver con reafirmar unos valores que oprimían que señalaban que reprimían y que ahora se ven viejos caducos ultrapasados y que tienen estas últimas estos últimos estertores nostálgicos ¿no? pero en el caso de la literatura o por lo menos yo así lo veo y por eso era tan importante para mí encontrar ese lugar desde el cual contar Barcelona o México que son las realidades que tengo más cercanas o las experiencias que yo he vivido siempre hay una necesidad de desplazamiento por eso decía que para mí es fundamental moverme del lugar en el que estoy para mirar desde otro sitio y que eso te permita sobre todo mayor libertad de creación para mí eso es lo fundamental es decir que el lugar que encuentre no me restrinja que el lugar que encuentre al contrario me abra y me deje decir lo que quiera que en ese sentido puede llevarte a nociones transgresoras pero transgresoras de verdad no transgresoras porque retoman discursos que ya están caducos pero bueno sobre esto podríamos estar aquí dos días en un seminario si antes proponía yo el contraste entre su estrategia de alejamiento y mi estrategia de acercamiento esto también sucede con el con el papel del narrador el narrador de su novela es un narrador fronterizo que casi abraza al lector de hecho se expresa en primera persona en el plural vemos un aleón que no entendemos y ahora miramos y esto lo comprendemos aquí juzgamos no juzgamos el narrador mío el narrador del castigo también es fronterizo pero por abajo se confunde con los personajes y de la tercera persona pasa a la primera hay incluso frases que empiezan en tercera y acaban en primera porque es un narrador tan fino tan delgado que se infiltra en los personajes entonces es como las dos cosas son estrategias de inmersión del lector la suya bueno derriba la cuarta pared o más sencillamente abre la ventana al lector y le acompaña hacia la acción y mi narrador lo que hace es tirar al lector a la piscina y que bucee con los personajes de algún modo entonces este narrador tan delgado tan fino no se puede permitir juzgar la acción que está contando no es su papel es un narrador demasiado pegado al personaje no tiene la distancia suficiente para juzgarlo lo cual creo que es interesante porque confronta al lector con sus propios juicios y prejuicios es el lector el que tiene que rellenar la parte moral de la lectura de la experiencia de lectura entonces ahí el compromiso ideológico está justamente lo que decía Juan Pablo que es desde dónde y justamente en estos términos sociopolíticos de centro-periferia mi novela como la de Juan Pablo está descentrada es decir hay un personaje adolescente que es expulsado de un instituto que pasa por una por una peripecia burocrática servicios sociales etc y en la novela nos interesa más cómo el chaval ve al sistema que cómo el sistema ve al chaval entonces vemos cosas que normalmente no vemos tenemos claro que la educación es un derecho pero pocas veces pensamos que la educación también es una obligación entonces desde el punto de vista de mi personaje adolescente la educación es primordialmente una obligación mucho más que un derecho y es esta perspectiva la que es transgresora porque no es la perspectiva habitual es decir la novela está mirando por sí misma más allá de la definición oficial de la realidad de la mirada establecida claro es que en el fondo a lo mejor no es tan distinta la opresión de un vecino barcelonés un gitano de la mina por ejemplo que la que sufre un inmigrante digamos del cono sur aquí que en realidad son dos realidades que se parecen más a veces de lo que podemos imaginar sí hablábamos de la palabra periferia la palabra inmigrante es otro ejemplo la ley española de inmigración o de extranjería la ley 4 barra 2000 que se llama ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que es un nombre puesto con mucho sentido del humor o más bien con gran cinismo porque cuando uno lee el articulado y todo el desarrollo de la ley no habla ni de derechos ni de libertades ni de integración es un catálogo de restricciones y tiene un enfoque básicamente policial y de control de la población y en todo ese acervo normativo no encontraréis ni una sola palabra ni una sola vez la palabra inmigrante inmigrante desde el punto de vista legal y administrativo no quiere decir nada inmigrante es una palabra que usamos popularmente para designar al extranjero pobre el extranjero rico es extranjero sencillamente entonces son estas palabras que cuando las usamos estamos diciendo cosas que igual no son las cosas que queremos decir y esto le pasa al inmigrante que lleva esta carga consigo y también hay palabras que tienen este sesgo y en términos de clase social por ejemplo una que le cuelgan a Ethan y a su familia es que es una familia desestructurada muy pocas familias ricas son desestructuradas el concepto tenderá a cambiar vemos familias desestructuradas en la pobreza y las mismas disfunciones los mismos digamos las mismas sandeces educativas que en un sitio etiquetamos de una manera en otro sitio lo etiquetamos de otra y son formas de opresión que tienen que ver con las palabras y hombre es clave es crucial para un novelista tomar distancia con estas palabras que vienen cargadas de perspectiva pensaba que una familia rica son raros diríamos son raros una familia rara pero digamos son un tanto heterodoxos diríamos pero claro si son por ella directamente familia desestructurada claramente es así con el añadido de que es una etiqueta institucionalizada parece algo técnico es como el sistema lo dice por lo tanto es algo objetivo es algo neutral y estamos siempre a vueltas con esto confundir valores de un grupo social con valores universales que esto ahí a la jodinos ahora que decías esto de la palabra inmigrante pensaba que la palabra evidentemente evoluciona no solo en su significado sino también sobre todo en su adjudicación y por ejemplo cuando uno dice inmigrantes italianos los inmigrantes italianos son los que fueron a Estados Unidos los inmigrantes italianos fueron los que fueron a Argentina a Uruguay y a Brasil los inmigrantes italianos no son los que viven en Barcelona nunca jamás aquí nadie dice de un italiano que es un inmigrante nunca ni de un francés dice que es un inmigrante un inmigrante italiano es algo del pasado es un señor que se subió muerto de hambre a un barco y bajó en Santos en Brasil o en Buenos Aires pero no es un tipo de Milán o de Sicilia que vino en avión a Barcelona y se quedó a vivir aquí es curioso esas palabras quedan ya así marcadas tampoco tiene etnia una pizza es comida popular tradicional italiana no es cocina étnica para que algo sea étnico tiene que ser no occidental y pobre un ají de gallina peruano esto será étnico una percusión africana aunque esto va cambiando el guacamole está dejando de ser étnico se lo están apropiando eso eso quiere decir el capitalismo también va muy rápido claro el humus y el guacamole están volviéndose comida de cualquier sitio están ganando prestigio porque lo étnico minoriza en España los étnicos por excelencia son los gitanos los payos nunca consideraremos que somos de etnia paya es por oposición a insisto en este discurso pero es así bueno pues con esta preocupación común que nos ha hecho descubrir que vuestras novelas se parecen más de lo que aparentemente podríamos decir y bueno y con un agradecimiento a toda la gente de Guadalajara y de México que nos está mirando y recomendando las dos últimas novelas tanto la de Guillem como la de Juan Pablo pues nos despedimos y les emplazamos a otras mesas de la FIL de la edición de este año y les emplazamos y les emplazamos